Hola chicas, estamos aquí en la ciudad de Carpagena probando dos productos Uno es la base de Infalible de L'Oreal Y dos, el es Hairspray de Swarthmore Que es nuestro Hairspray estrella Es el Siloette y lo estamos probando Hoy estamos en Carpagena a 32 grados centígrados con una humedad de 80% Así que hoy es el día para probar esos dos productos ¿Qué tal? Los Hairspray del fondo son una pareja que estuvo comprando nuestros servicios en la ciudad de Carpagena Y estamos precisamente con ellos probando esos dos productos Así que si quieren saber cómo es el resultado, esperen a ver las fotografías ¿Listo? Buen día Muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!